Para iniciar, tengo el gran placer de presentar la primera conferencia magistral titulada Retos de los Inversionistas, en la cual conoceremos los puntos más relevantes a tomar en cuenta al momento de involucrarnos en una inversión y de qué forma podemos lograr el mayor beneficio de la misma. Para profundizar sobre el tema esta mañana, contamos con la presencia de Hugo Petriccioli, Regional Manager de Franklin Templeton Investments para México y Centroamérica. Hay que saber diferenciar el ruido de las noticias reales. El 90% de lo que nos llega es ruido. Esta es una gráfica de cualquier mercado, con una subida y una bajada. Nosotros lo que hicimos fue, le agregamos emociones a esa gráfica. Y nosotros pensamos que esta gráfica la venían de tener todos los inversionistas. Y ver si están pensando con el estómago o están pensando con la cabeza a la hora de tomar una decisión. Porque pasamos de la euforia al pánico, pasamos del miedo a la ansiedad, pasamos por muchas etapas en todas las inversiones. Yo los convoco a que realmente vean que estas gráficas son ciclos. Y que si sabemos lo que estamos haciendo y si lo hacemos de forma ordenada, deberíamos de tener mejores resultados. Ahora quiero compartir con ustedes un poco nuestra visión de las tendencias globales y lo que creemos que deben de capitalizar. Esta parte está dividida en algunos temas, enfocados a las cosas que nosotros pensamos están cambiando el mundo. Estos cinco puntos pensamos que son los que realmente van a transformar todo el mundo, la forma en que pensamos, actuamos, ahorramos, invertimos, gastamos los próximos años. Y voy a arrancar con el primer tema, que es que los mercados emergentes se están desarrollando. ¿Qué queremos decir con esto? Que los mercados emergentes están cambiando mucho la percepción que teníamos hace unos años a lo que está pasando ahora. Este es el crecimiento compuesto de los próximos años, al 2015, de los mercados emergentes. Aquí lo estoy comparando contra el crecimiento que pueden tener los mercados desarrollados y el mundo en promedio. Los mercados emergentes van a seguir creciendo y van a seguir creciendo más que el mundo desarrollado. Otra gran tendencia que está cambiando el mundo es que la clase media está creciendo muchísimo. Y eso nos da un gran consumidor de clase media. ¿Cómo afecta este consumidor las tendencias globales? Pues bueno, de muchas formas. De entrada, de ser 873 millones de personas en 1960, ya para el 2006, la mitad de la población del mundo fue considerada clase media. Pensamos que para el año 2025 va a haber 5.1 billones de personas en clase media. Y eso ha cambiado radicalmente la forma de hacer negocios y la forma de invertir. Otra cosa que nos damos cuenta es que los mercados desarrollados han sido mucho peor opción que los mercados emergentes. Los mercados emergentes en los últimos 10 años han sido los mejores en retorno, todos menos uno. Y bueno, Irlanda está a punto de emergente, pero bueno. Si quitó Irlanda, todos los demás han sido emergentes. Todos los mercados que han dado más dinero han sido mercados emergentes. Un gran reto que para mí, no solo es reto, sino es un gran problema, es que más gente va a vivir más tiempo. Y eso es algo para lo que no estamos preparados. Sobre todo en México nos falta muchísima planeación financiera. Y, ¿qué queremos decir con esto? Pues bueno, que muchos de nosotros vamos a tener realmente problemas para no morirnos de pobres. Si no actuamos hoy y empezamos a hacer una planeación. Y les voy a dar algunos números que espero que les gusten. Hoy seguimos siendo países jóvenes, los mercados emergentes. Entonces, si comparamos contra los países desarrollados de porcentaje de la población que tiene más de 65 años, pues bueno, vemos que seguimos siendo países más o menos jóvenes. Pero eso no va a durar para siempre y eso hay que aprovecharlo. Cada vez estamos más cerca de la media mundial y pronto estaremos como los mercados desarrollados. Hay países desarrollados que realmente ya es un problema donde en Japón casi el 30% de la población tiene más de 65 años. Pues bueno, creemos que estos retos son algo que debemos de prever porque para allá vamos y, pues bueno, el tiempo pasa muy, muy rápido. En términos absolutos, tenemos muchas personas que van a estar de 65 años o más. Y esas gentes también es un mercado, también es un reto, también es una tendencia mundial. Del 2000 al 2009 por año sacamos un promedio de cuánto había crecido el gasto en el sector salud en esos países. Bueno, en Angola, para que se den una idea, creció 37% al año. ¿Cuántas empresas crecen 37% al año? Bueno, aquí creció todo ese sector. Obviamente la base es mucho más chica. Pero, vemos que en países que no es tan chica, siguen teniendo crecimientos de dos dígitos. Que realmente por sector es muy, muy importante. Los mercados desarrollados, sin embargo, siguen controlando la mayoría de las cosas del sector salud. Son los que más producen, los que más investigan. Los laboratorios más grandes están en mercados desarrollados. Un reto para ustedes es el mantenernos sanos. Los invito a que se cuiden, a que traten de hacer ejercicio, a que se mantengan lo más sanos posibles. Vimos un estudio en la Universidad de Ohio, del cual citamos aquí, 45% de las parejas en las que al menos uno de los dos desarrolla una enfermedad crónica, llega a perder la mitad o más de su patrimonio. Cúbranse, compren seguros, ahorren para su vejez, porque van a vivir mucho más tiempo de lo que creen. Uno de cada cuatro de los que están aquí van a vivir más de 97 años. Y eso es algo complicado. Si nosotros no ahorramos y no prevemos eso, realmente vamos a tener muchos problemas cuando lleguemos a viejos. Porque los hijos no nos van a mantener. Y esa es una tendencia que vemos. Mientras más se desarrollan los países, cada quien tiene que ser responsable de su propio futuro y de sus propias cosas. Los invito a que no solamente se mantengan sanos, sino que además ahorren para su retiro. Otro problema importante es que los commodities, o los recursos naturales, están teniendo una demanda impresionante. Y vemos ese aumento en los precios de forma brutal y de forma a veces desordenada. Pero pensamos que esa demanda va a seguir ahí. Y en muchos casos, como el petróleo, pensamos que la demanda puede pasar a la oferta y por eso hemos visto los precios tan movidos como los hemos visto. Realmente, esas áreas de recursos naturales van a ser áreas de mucho, mucho desarrollo en los próximos años. Porque la demanda va a continuar y va a seguir ahí y cada vez de forma mayor. Se van a empezar a tener que quitar los subsidios en mucho tipo de cosas, como la gasolina, y no nomás en México. Hay muchos países que los subsidian. Uno de los grandes problemas de India hoy es el subsidio que tiene la gasolina. Gastan platal tratando de subsidiar la gasolina porque nadie quiere tomar el costo de quitar esos subsidios. En Internet, si vienes de tecnología, la urbanización significa mucha tecnología. India es el segundo consumidor de Internet del mundo, después de Estados Unidos. Vemos crecimientos impresionantes. Del 2000 al 2010, estos fueron los crecimientos en celulares en estos países. Si vemos que en Estados Unidos creció el 100% y se nos hace una tasa atractiva de rendimiento o de crecimiento en ese mercado para los que tienen tiendas de celulares, pues ustedes imagínense en un país como Vietnam donde creció el 11.000%. Obviamente que la base es más chica, pero vemos unos crecimientos brutales. En India creció el 10.000%, más de 700 millones de personas en India tienen celulares. Vemos que otro reto muy importante es que no estamos aislados, ya no somos una isla o no tenemos comunicación con el resto del mundo. Aquí las fronteras desaparecen, lo quieran o no ver los gobiernos, pero realmente los capitales no tienen fronteras, y pues bueno, las compañías tampoco. Aquí podemos ver como empresas que nacieron en algún país, hoy su mercado principal está fuera de su país. Les pongo el ejemplo de Brasil, de Vale. Brasil, con esa empresa, el 82% del mercado de Vale está fuera de Brasil. Hay que empezar a ver las empresas de forma diferente, dónde generan sus utilidades, qué hacen, y ese es un reto muy importante para los inversionistas. Con esto, pues bueno, los dejo con una visión un poco global de los retos que vemos, tanto psicológicos como de tendencias macro, y espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.